Askyrupaya, 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 ¿cómo está? Es una coña. Askyrupaya, ¿cómo está? Askyrupaya, ¿cómo está? Askyrupaya, Bró. Profe, ¿qué vamos a aprender de hoy día? Profe, salió de todo el país primero y después veamos qué hacer. Tachpax que te en la casa, Sanchita, en Chacito, que a Bolivia, el mercado entero. Sumas, Askyrupaya van acá, Taitita, Batidor Chacat. Eso. Si no entendió, bienvenido al club. ¿Qué dijo, profe? O sea, les he hecho a todos aquellos que nos están observando en toda Bolivia, muy buenos días desde la batidora. ¡Claro! ¿Qué vamos a aprender hoy, profe? ¿Qué diálogo vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender la situación, cómo uno se encuentra, el encuentro. El encuentro. El encuentro. Ok. Así, ¿cómo estás? Hola, buen día. Claro, o sea, digamos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Dónde estás perdido? Exacto. O sea, hoy aprenderemos cómo estás, hermano o hermana, ¿no? ¿Dónde te has perdido? ¿No? Yes. Kauquiruraki chaktasti. O sea, ese es kauquiruraki. ¿Dónde te has perdido? Kauquiruraki. 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 Kauquiruraki chaktasti. ¿Dónde te has perdido? Ahora, ¿cómo estás? Que es decir, kamisaraki. Kamisaraki. ¿No? Kamisaraki. Kamisaraki. ¿Cómo estás? O sea, kamisaraki y gilata. ¿Cómo estás, hermano? Ah. Kamisaraki y gilata. Espere, profe, pero esa palabra tiene, es una palabra compuesta. ¿Qué, qué, qué? Kauquiruraki. Kamisaraki significa, digamos, es una palabra en el sentido de encuentro correspondientemente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Kamisaraki. Kamisaraki. Sería solamente esta palabra. No, 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 no. No está. No está. Kamisaraki. Kamisaraki. Kamisaraki es el término que falta. Kamisaraki. ¿Cómo estás? Esto es kauquiruraki chaktasti. ¿Dónde te has perdido? Está la segunda frase. Entonces, a veces en el encuentro, o sea, en el Aymara generalmente no hay tú el fácilmente, o sea, todos somos hermanos. Ah, no, no. A cualquiera que le encuentres es hermana, hermano, ¿no? O sea, se saluda. Kamisaraki. Sí, Kamisaraki. 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 No, Kamisaraki. ¿Puedo llegar a un grupo de gente y decir Kamisaraki a todos? Kamisaraki, ¿no? O sea, Kamisaraki, gilatanaca, ya dice. ¿Gilatanaca? O sea, a todos. O sea, a todos hablan, ¿no? A todos. Gilatanaca, kuyakanake. Kamisaraki, gilatanaca, kuyakanake. Estás pluralizando a todos, ¿no? Ya. Hermanos, hermanas, ¿no? Entonces, ese es. Por eso es que el mundo Aymara, o sea, vivían en común, comunidad, ¿no? En común. Todos eran familia. Perfecto. Bonito. A ver, ahí está, entonces. Chacunatasa, irnaca. Irnacta. Irnacta. Ahora, irnacta. Chacunatasa, irnacta. Ahora, ¿de qué estás? Trabajando. Trabajando, ¿no? Chacunatasa, irnacta. Irnacta. Irnacta es trabajar, ¿no? ¿Quién es quien ahí, profe, ahí? O sea, ¿ahora es cha? Cha, ahora. Ahora. Cha, ¿no? Cunatasa, irnacta. Ahora, ¿de qué estás? Trabajando. También puede ser que estás haciendo ahora, o trabajo es irnacta. No, ahora, ¿qué estás haciendo? Te hubieran sido chacunas lurta. ¿Qué estás haciendo? Ah, ya. No, entonces, trabajar es irnacta. Irnacta. Profe, ¿el verbo va al final o en el medio? Y en este caso, porque dice, ¿trabajando es irnacta o es cunatasa? No, irnacta es trabajando. Ah, ya. O sea, el verbo va al final. Al final, ¿no? Como en español. Claro, sí. Ok, perfecto. En este caso, chacunatasa irnacta, ¿no? Chacunatasa irnacta. Irnacta. Ahora, ¿de qué estás trabajando? Ok, perfecto. Chacunatasa irnacta. Súper largas, ¿no? Son largas, ¿no? Sí. Hoy estamos trabajando, cuando se dice, digamos, en el ramo del periodismo. Ajá. Hoy creo que es un día muy especial, ¿no? Cuando se recuerda el día del periodista en el sentido... La libertad de expresión. De la libertad de expresión, ¿no? Correcto. Entonces, creo que todos tenemos derecho a nivel mundial. Cuando decimos, la comunicación es sumamente importante. Cualquier trabajo es bueno, ¿no? Entonces, pero debe ser respetado debidamente. Muchas veces no se respeta, ¿no? Bien. Vamos a... Una pachaza marcaro cutaninta. No quiere trabajar el noticiero, vos descansó, Rato. Vamos, entonces. Se va a ver simpático con mis vestidos. Ahora tenemos... ¿Cuándo vuelves al pueblo? Ya. Cuna pachaza marcaro cutaninta. Cutaninta. Cuna pachaza marcaro. Marcaro cutaninta. Cuna pachaza marcaro cutaninta. No hay ninguna palabra que tenga dos letras, profe. ¿Por qué? O sea, en el Aymara muchas veces, o sea, por eso con una palabra, una frase del español... Se tira como el queso de la mamichari. Sí, la palabra. Sí y no, ¿cómo es? Saya dice, ¿no? Sí. Haníwa, no. Haníwa, no. Son largas, ¿no? No. Entonces, esa situación. Una pachaza marcaro cutaninta. Esa, a ni kakotubu. Pero, ¿qué es esto? Hay ninguna palabra corta, porque si no... No. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Ya, dice, ven, es corta. Ya, ya está, ya hay una pachaza. Ya. Ya. Tiene que ir, profe. Muy atrasados han venido. Entonces, Queremos agradecer a todos de que nos estén viendo las clases de Aymara por este medio. Y saludos. Este sábado mi hija cumple un año más. Felicidades. ¡Feliz cumple! ¿Cómo se llama? Carol. ¡Carol! ¡Ayúdame un beso! ¿Cómo le decimos feliz cumple año? En Aymara. ¿Cómo le decimos feliz cumple año? Hayaya, ¿no? Hayaya Carol. Hayaya Carol. Hayaya Carol. Y ahora, yo sé que usted canta bien porque él ha inventado una canción. Le cantemos el feliz cumple año. ¿Vale? En Aymara. Nosotros lo seguimos. A ver. Usted dice una frase y nosotros la repetimos. Hayaya Carol. Hayaya Carol. Hayaya Carol. Hayaya Carol. Hayaya Carol. Hayaya Carol. Cruz, ¿no? Pero parte esto desde la fiesta de Cochabamba, en kilómetros 10, la fiesta de la Cruz, donde hacen la veneración, donde todos los feligreses llevan sus deseos, ¿qué quieren obtener? Llevan hechitos de vela, de arcilla, de todo. Son circunstancias que Bolivia tiene. Hay que llevar. Bolivia es multicultural. ¡Ay, ay, a Bolivia por nada más! ¡Ay, ay, a Bolivia! ¡Ya te llamamos, Bolivia! ¡Gracias, profe! ¡Muchas gracias! Manda un corte, profe, Naymara. Dayana! ¡Ay, aúgy ay, aúgy tejido se encarga se ahal y en en ¡Gracias!